Y él estaba como muy deprimido, tenía tanto dinero regado y la gente no estaba le pagando y él no pudo irle a cumplir a las otras gentes y fuimos al médico, la mamá del niño mío y yo, fuimos los cuatro y el médico le habló mal, le dijo, usted se está haciendo el loco, usted lo que va a quedar es inválido usted tiene esa treña muy grande, ya hay que operarlo, saque ese seguro y él dijo, aguantame 15 días que me van a entregar ese seguro y ya hoy tiene cuatro días desaparecido, que venga, que dé la cara, que el niño está interno en el hospital que el niño está muy malo, no, me dejó una carta arriba del gavetero, como que iba a intentar con su vida porque después que el médico le dijo así, estaba muy deprimido y tiene mucho dinero regado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video